vamos a ver este vídeo muestra una fuga de agua o filtración de una trampa de grasa vamos a ver qué fórmula van a usar para destaparlo porque al parecer está tapado están sacando el agua para ver qué tiene están hirviendo agua al parecer le van a entrar agua caliente por ahí ok mira eso tendrán una manguera para empujar cualquier cosa que esté por ahí dentro más agua hirviendo esa está full ya ustedes saben mi gente si se le tapa la trampa de grasa con agua caliente pueden de taparla increíble así que dale me gusta el vídeo